Entendido en el sentido subrelativo, metafísico, que a otro día, excepcionalmente, no haremos sin incumpliados la necesidad de soportar la completa... ¡Bravo! ...de descargarle a Dios, al mundo, a la herencia, a la azar, a la sociedad. No es otra cosa que la necesidad de ser uno mismo y esta causa suyo. ¡Que se le fuente! ¡Para alguien les tiene eso! Atentos, por favor, al loco, viño, el destino que te cambia el amor Con el tiempo, por rencor, un sentimiento en quino, propio de un ser vecino, que no es ni mal alumno, este creó el profesor. Mente confusa, radio sin pila, maria inusa, es lo que hoy se estila. Llevamos lloradas, ya mares de lágrimas, estamos controlados por los putos águilas, ya no dejan ni tener pelos en asilas. Eres tu vecino, el que te denuncia, te vigila, porque no tuvo la astucia de quila. ¿Qué pasa el sistema? Mientras lo fusila, y lo fusila como torpedo, y lo acupea la que no iba, se cubila el sentido de lo que llama verdad, pues la verdad es falsa, que en contrariedad adivina, que ya va a la puerta su esperanza, con su prima la lloranza, el ruido, el paz y calma, que viene a decirte que ya basta, es tanta trama de violencia y descontrol. Haz una pausa y piensa que el efecto es el que se causa. ¡Que la causa es defecto y tan solo eres un triste discurso producto de un natural error! No llegas ni al niño y pretendes ser mayor, se me confuso, como Mami Largo, en el asiento nervioso, fúmate un porro o bébete una tira, porque el rap es poderoso, como el puto gran atila, y a todos pasos que lo usan directamente, se lo funden, y lo aniquil, y lo aniquil, y lo aniquila. Soldado ruina, descansa, que todo lo destrozas, y al final de la batalla solo depende de si la fiera amansa, con que planta piensa que puede ser la causa de una gran batanza, que sería el efecto en concreto, pero claro, esto es raro, pues es un mal invento, es intenso, sin talento, o devolucionar a la ligera, si versan bien las cosas peligrosas de primera, de primera quimera, implantada en cada cestera, y que más hará si la respuesta es certera, si eres tú quien ha hecho la pregunta en primera, nadie te podría contestar aunque quisiera, invento la escritura de lo que llamas cultura, que mala es que no tenga palabras sin gordura, que mala es que lo quiera, que arda apresura, si podrás hacer tu propia infame y saluda, los ojos a picadura de los bichos de tortura, que no le sirve a vivir esta aventura con tortura, quieren que joder a la natura, que se llena de basura, la causa es el humano, el excepto es la locura, pero no gusta en mano para sí mismo una cura, y tu pierda a cualquiera es tu tortura, pero de todas maneras, no sé que con Dios espera, se ve que siempre os queda con nuestra verdad, verdad de la causa de este preto, el sol es un triste discurso, producto de un natural error, no llegas ni al niño y pretendes ser mayor, La última maqueta de acta en producción de... ¡Bravo! Es aquí y ahí pinchando. Pues eso, decía, esto es la causa sui. Un tema de la última maqueta que estoy haciendo, el sexto tomo. Sexta maqueta ya ahí. Que voy poco a poco, poco a poco. ¡Vale! Bueno, bueno, bueno. Yo os voy a dedicar una bonita canción a vuestros padres, a vuestros novios.